si está separado compadre está separado ese es el tipo no tiene placa si yo tengo una gente también que me tiene loco es 17 donde sacan que 19 de la parte azul un tajo negro pero quiere es dame bing dame bing yo creo que sí pero si me das el bing yo lo pago y eso sí está ahí entonces es azul no ellos son los que saben aquí afuera que necesitan este robo bueno si el primo de renta 2 ese a ese lo entregaron creo porque el hombre si es el mismo que estoy hablando yo porque sé que es rojo pero no sé no estoy seguro que es ese marquelito ayúdame aquí y donde está la gente aquí y y dile que me ayuda aquí y el flaco donde está desde aquí afuera yo no quiero yo no hago bueno yo vivo lejos de aquí yo no me dedico a hacer nada este cuánto vale este carro esto este carro es un caro bonito esto es parecido a rojo que es muy paquillado igualito este cuánto vale estos carros con valencia es para ti es para que es el primer es el primer es el primo de aquí es un empleado de los que trabaja aquí vamos darle tanta gente este es de renta y ese que arriba y ese el morado es a ese cambio es el manual por eso lo han cogido el cambio el manual no que no lo sabía yo no sabía que era manuel y y vamos a salir por youtube y aquí para allá cuando tú vas llegando a Houston a la izquierda que hay un cupé es el primer campo traje tu pasaje tengo una gente que me ha comprado un carro al cash y lo trae aquí ahora mismo pero no tiene chapa está separado no está separado entonces que se lo lleven y a lo que el título tiene que esperarlo si no tiene plata tiene que esperar el título al lunes martes más tarde no te vas a encontrar ningún terreno barato montura montura es de cubano montura es como ahí tu vas por la carretera y te tropiezas cruzando la calle así de una vez si pero la pero guardia se fue ahí ahí no puedes hacer muchas cosas que le dieron los inspectores y ese pueblo de gringos la gente carro y poco si no se mete mucho la ciudad no es como que montura es finca montura es finca ahí tu compras un terrenito con un trailecito y metes tu cochiquera mete todo y nadie se mete contigo no no aquí ponen un puerco no más esta sala pero no puedes ponerte como donde mucho caro y a rentar caro hacer las cosas no no se usa eso y vender piezas de carro como un rato si eso si ahí hay una tienda material los que más construyen así como algo así chiquito que vendan a losa de piso que venda todo eso porque nosotros vamos a huespán a buscar material a abrir una tienda ahí de losa de piso de esto de material así eso es una mina porque hay dos mundos a huespán a buscar las losas de los baños a buscar el duro y por qué no se arma un delivery un delivery de la de todas las compañías de los que hacer una ruta para hacer una ruta que caiga de que tú entre un grupo vas a traerme tanto y todos los días de aquí sale un camión y te la deje en la puerta de tu casa yo no sé si son con gritos pero ellos prefieren ir a huespán eso es lo que yo quería hacer con goma y con transmisiones con motores para abrir otros lugares arriba para rentar carros para vender carros otros lugares para vender carros entonces cuando vayan a ver te compraste por ejemplo la zona de tan piezo porque están viendo gente de tampa aquí y no tienen tiempo y porque tú no y quien se mudo para arriba el de allá cuando tú cojas un poco después de aquí en tampa si se usa eso claro que vas para tampa para allá y lo hacemos y estamos en comunicación constante porque el problema es que aquí allá arriba no hay pieza porque el el puerto de miami es donde entra todo la gente va a comprar nosotros tenemos que comprar esto obligado las pantallas de arriba de goma hacemos con topal una ponchera y un lugar de rentar y vender y un gesto de sevillones alternadores ya todo ahí y a medida que vaya caminando se va a llevar el gesto se va poniendo el gesto y eso funciona eso funciona lo que pasa que hay que darle y aprender a como tu llevar todo eso pero nada hay que darle y seguirle dando y seguirle dando y las cosas van saliendo las cosas en el hombre en el trabajo en 40 minutos y entonces mami que qué hacemos es que me gustó mi fue que vendieron un cacho para nosotros vendieron un cacho yo no he cobrado nada no sé jajaja es que cada vez vendí 6 vendido yo no he cobrado nada yo digo cómo que vendió 6 vendió 8 y yo no he cobrado nada es que todo el mundo lo compre pero compre el dinero donde estas a ver y aquel grifo llévatelo 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 es que hay uno blanco adelante que tiene tres que tiene tremendo albio que es caro la entrada a ver no, no, no pero a ver la entrada como yo hay que tener cabello yo voy a darle un carro travinino lo voy a darle aquel carrito se va a quedar en par de mil 2006 pero yo no lo hago con el objetivo ese yo no lo hago con ganarlo si no lo hago para contenido y ahora regalarlo yo hago una forma de pérdida para atraer clientes eso es como marketing el socio tuyo el socio tuyo en marketing invierte en el restaurante 15 mil, no, 17 algo así me dijiste y yo lo que invierto es mi tiempo ahora yo regalo ese carro y lo pongo como marketing yo hoy puse 200 pesos hay video que yo lo pongo 200 pesos en el mes puede ser que yo invierta así, máximo máximo mira, el me va a dejar el Don Payme de un carro de los que no tiene chapa para asegurarlo, le voy a poner un papel que ese carro es de él, cuando venga la chapa él viene y se la compra ese ya está separado, tiene el papel puesto no, bueno pónselo ese está separado de hace una semana ese está separado hace una semana el hombre yo lo sé porque habló conmigo ayer y dice, se le gola con el carro ese que está ahí tiene que tener el papel puesto no, es 16 ven, el único que no tiene placa yo lo sé porque le dije el único no, hay tres sin placa bueno pregúntale a Edgar y que ponle el papel a ver, está separado para que no sea conmigo gente con el mismo carro pregúntale a Edgar claro porque con quién coño el papel no se va a volar de adentro claro que no mira a ver, no voy a hacer que sea a propósito que lo estén haciendo a propósito dile que te dé el bin y ponle el papel adentro dile que te revisen con el bin ahí si no está está separado, todo el mundo quiere ese Toyota hablar oye, entonces si yo cojo ese carro y en el business no es que le gane el suficiente al Toyota cuando lo haga en este negocio pero también no es dejar de ganar no es perder sí, yo sé entonces regalas a aquel y te da marketing aquí y es como una inversión de marketing tú tienes yo trabajo de pin ya yo trabajo con números la gente piensa a veces cómo él lo hace entonces si no hace como yo no tiene los resultados que yo tengo yo para poder recoger tengo que dar y la gente lo quiere dar la gente quiere recoger nomás entonces para eso es que sabe hacer negocio ¿me entiendes? lo que a veces cuando recoge ya recoge recoge duro ya ¿me entiendes? en serio oye ¿te acuerdas cuando te dije que me compraras una cosa y no me la compraste? ¿qué cosa? ni se te ocurra decirlo en tu like no fue no fue no fue Rambul no es lo que te dije cuando veníamos no sé unos zapatos Gucci a mí no me gusta Gucci a mí me gusta Chanel a mí me gusta Hermes a mí me gusta Louis Vuitton Gucci no es el chanquilipi que el mes son cariñoso ¿verdad? es el mes y no hay un medio viras a toda la gente aquí mira esto y una gente viras todo esto aquí y no hay un medio y adentro hay una pila de gente me gusta esto y y y y como a usted no y la gente bien 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 la gente quisiera pero para ser así tienes que dar sin dinero es que lo que tiene es como un es como un es como un es como un miga llegó el chamaco no se fue si ves a ti trae de aco agregó de los dos más vale ya te mide la racón plantas te volaba a hacer le dijeron que venía a buscar el escalón y lo que se le llevaron primero pero lento esa cae esa cae esa cae trae la serie ah pero esa no es esa racón blanca es de un cliente es de un cliente ah yo creo que si yo sé yo sé la racón la racón si de de señora para que entregue quita señorita tiene que entregarle llamarlo para que trae aquel pero para que se lleve eso entonces ya hacemos donde lo dejamos bueno ya está listo en Nissan 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 en el aire acondicionado y y en Nissan en Nissan pero era pero era eso ese Nissan que tenía este es el derrayador aquel ¿eh? ¿para qué es el derrayador? que no tienen cambios yo la gente no tengo cambios si no tienen ahí no, no, no este está fresquito pues es una máquina serio para hacerlo que estás haciendo esto tan fresquito el tipo lo que está haciendo ¿qué era? ¿qué era compadre? ¿qué tenías? ¿qué tenías ahí? no, pero no era eso ¿2 a 50 resuelve? ¿qué tenías? o es otro 1 a 50 y además si lo tienes ahí para el examen pero Camila para llevar esto para abajo ¿sí? dime mi hermano vamos a hacerte una consulta si 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 pero esa que tenía esa estaba aquí esa estaba acá arriba y tenía aire los frenos sonando no tenía pastillas de frenos ajá y un fallo que tenía era una bobina ahora ahí ahora va dentro de la isa te lo digo no? tengo que preguntarle a Eka que te voy a preguntarle a Eka que le estaba mandando para él dime ¿qué le traje de aquí? pero ¿como? ¿que le traje de aquí? ¿por qué? ¿pero vas a hablar? ¿es caro que quiere comprar un pleito? no, no, no ¿es caro que es? pero ¿es caro que es? ¿es caro que es? si 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 es otro país no si es otro país no porque estamos en eeuu y aquí no puedo cobrar con eso me cierran la cuenta tengo problemas con la cuenta si pero aquí no nosotros no si es de otro país no la tarjeta de aquí la tarjeta de aquí es Jung ¿como es? ¿como es? oye es el gargacero ponte aquí con nosotros aquí afuera ¿es una tarjeta internacional? no le dije que no si era eso se la trajo el David David le sacó el motor ajá y le puso ese yo le puse el motor ¿pero por qué se fue de aquí? lo tenía aire acondicionado y los frenos nada más nada más eso lo tenía lo que pasa es que después dice Humberto que agarró una falla si eso no importa ya yo lo que quería saber era por qué no salía de aquí y yo pensé que era que se calentaba no 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 esta es la del radiador y esa es la del radiador por eso te ha parado por el radiador y no se la puede llevar a ellos te estoy diciendo que si se la puede llevar dale vamos llevándola yo te doy el tanque de agua yo te doy el tanque de agua ajá no sé déjame reservar para la señora de la renta de la tarjeta internacional que consiguió la tarjeta de aquí ya yo se lo dije allá y le sacamos eso a Humberto porque se la lleve Michael quedo de traer eso trae una manguerita Michael quedo de traerla me dijo que me venía para acá a buscarla a traerla corolla hacelo aquí si me llueve llámalo la de la transmisión dice que la tenía porque no lo llamamos no llámalo si no la estas ocupando pero vamos a ir si sacamos